Se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta, tan solo que vas a llegar distinta, como si esta temporada de no verme, te hubiera sorprendido a vos también, quizá porque sabes cómo te pienso y te enumero. Después de todo la nostalgia existe, aunque no lloremos en los andenes fantasmales, ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgia, tú nostalgias, y cómo me revienta que él nostalgie. Tu rostro es la vanguardia, tal vez llega primero porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo, sonríe y rabia y canta como pueblo, y eso te da una lumbre inapagable. Ahora no tengo dudas, vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!